Música Música A mí ya no me importa tantos errores Tampoco se me tira en la sanidad Porque se lleva a todo el mundo de tu amor Como el trabajo, como el trabajo En esta sanidad Y en tu vida, tu voz va a regresar Tienes un carajo Porque en ningún lugar Estoy tan feliz Como a tu lado Soy un ser de un chico Como a tu vida Tengo que ser dueña Tengo que ser dueña Tengo que ser dueña Camarada de parte de Inversión Latina Y gracias a que se escuche Ese fuerte aplauso Eso que salga de su corazón Ustedes compadren Ahí están los ratitos Ahí está la bebida También ahí los que quieran Ahora sí dijeron mi compañero Ahí de su gran amigo El lunch Dice que se pueden servir A la hora que ustedes quieran Pueden compartir la bebida También Y arriba las mujeres coronadas También compadren Las mujeres que les gustan Echar sus tequilitas Ahí también Podemos